Buenos días, viernes 24 de marzo de 2023. Este 23 de marzo se llevó a cabo un acto de conmemoración del 144 aniversario de la defensa de Calama y Día del Mar en Plaza Baroa. Estos son algunos de los temas que deben ser abordados para encaminar la relación entre dos pueblos hermanos. Este ya nuestros lazos no solo es posible, sino necesario. Finalmente, estoy seguro y que cuando nuestros hijas e hijos se van en las aguas del Pacífico, navegando y comerciando desde puertos soberanos, se habrá cerrado de una vez y para siempre aquella herida centenaria en nuestra América. Defensa del Consumidor recibió 100 denuncias de venta de dólar por encima de 7 bolivianos. Se activaron operativos y anuncian procesos. Son 100 las denuncias aproximadamente que hemos recibido, las mismas que han sido trabajadas en un mapeo. Se han ubicado estos 100 puntos de venta que tenemos en todo el país, las mismas que están siendo remitidas a conocimiento de las autoridades. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señaló que estos días se están llevando adelante las actividades de la prueba piloto en cuatro departamentos. Se están llevando adelante las actividades vinculadas a la prueba piloto, que lo ha informado también nuestro director del INE, y confiamos que en los siguientes días ya se puedan tener algunos primeros resultados de esas pruebas piloto para ir informando a la población segura. Se desarrolló en Tarija la elección de la nueva secretaria ejecutiva que liderará el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Ciza. La hermana Guillermina Cumo, segunda cabeza, la hermana de la región quechua, como secretaria general, tercera cabeza, como secretaria de relación de la región oriente. Gobierno continuará insistiendo al diálogo con los maestros. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, recuerda la creación de ítems en educación y el presupuesto destinado al sector. Nosotros insistimos siempre en el diálogo. Siempre vamos a considerar que la vía para llevar adelante y solucionar los conflictos es el diálogo, así que no nos cansamos de convocar a los maestros. Ahora ahí ustedes saben muy bien el esfuerzo que estamos haciendo con relación a los sitios de nueva creación, con relación al presupuesto más alto de la historia educativa que supera los 26 mil millones de bolivianos. El ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Cruz, descalificó la denuncia del diputado Gualberto Arispe y anunció que tomará acciones al respecto. Voy a hacer las consultas con mis asesores para que pueda tomar acciones porque no es posible que, aprovechando la coyuntura política y todo, quieran emigrar a las personas. Este viernes ya está previsto la audiencia de Luis Fernando Camacho por el caso de Cretazo. La audiencia será presencial, menos para el gobernador de Santa Cruz, quien participará desde Chonchocoro. Señale una audiencia presencial en la que con todas las medidas de seguridad pueda ser trasladado Luis Fernando para que en base al principio de inmediatez y de oralidad, además preservando el derecho a un juez natural, a que Luis Fernando pueda defenderse de manera material. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, en conferencia de prensa, informó de la llegada de los delegados de la CIDH y sus visitas a La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. Queremos informar a la población que esta visita tiene un carácter de monitoreo a la situación de los derechos humanos en Bolivia. La última vez que la Comisión Interamericana llegó al país fue el año 2006. El año 2007 se emitió un informe. Debido a las intensas lluvias en el departamento de Santa Cruz, se han registrado una crecida extraordinaria en el río Piraí, de igual manera en otras cuencas, pero de menor magnitud. En las cuencas altas del río Piraí estamos registrando grandes crecidas por las precipitaciones que se están dando desde ya hace más de 48 horas. Tenemos precipitaciones acumuladas hasta de 100 milímetros, lo que está provocando que el comportamiento de los ríos crezcan bruscamente y tengamos problemas en las diferentes cuencas.